Buenos días, hoy es viernes, son las ocho y cuarto de la mañana y yo acabo de llegar a casa estoy reventada, acabo de llegar porque trabajé anoche en el hospital, me tocó hacer la noche y claro, salí ahora a las ocho de la mañana y ya llegué a casa porque el trabajo aquí más o menos cerca de casa y Tito me fue a buscar y me trajo en el coche y así llego mucho más pronto y así que nada, ahora me toca desayunar que estoy muerta de hambre, ahora desayuno, me ducho, me mongo el pijama y a dormir picolín porque estoy cansada, bueno anoche pude dormir porque la verdad que tuve una buena noche dormí como unas tres horitas más o menos, así que algo dormí, pero claro, quieras o no, no es lo mismo dormir ahí, mal dormir y encima solo tres horas y quieras o no, estás pendiente del busca, de que te llamen o lo que sea pues no descansé igual, además no es tu cama y no, no es lo mismo así que nada, ahora desayunar y para allá para las nueve, nueve y algo me acostaré, me meteré en la cama un ratito a ver lo que, lo que dura, a ver lo que puedo dormir, espero dormir otras tres horas aunque sea digo ya me doyé, ya me puse el pijama, sigo con esta cara, ya vuelve dormida, pero bueno y nada, ya me he preparado el desayuno, esto es lo que voy a desayunar un sándwich de salami y queso, zumito y un postre que tenía que comprar ayer estos dulces y me quedaba uno y digo bueno, vamos a comernos un postre así que este es mi desayuno y yo según desayune me voy a la cama porque estoy bastante cansada vamos a comer, que tengo ya un hambre y 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 Chicos, ya desayuné, ya me lavé la boca, así que nada, a la cama. Vamos. Vamos a apagar todo y vamos a la cama, que estoy hecha polvo. ¡Gracias! Chicos, ya me desperté. Bueno, me desperté a eso de la una más o menos y un rato trasteando por aquí, pero todavía tengo esta cara de dormida. Y nada, al esperar que venga Tito de trabajar, comeremos aquí en casa seguramente hoy. No sé lo que haremos, pero haremos algo de lo que tengamos en el cogelador y eso, y comeremos aquí. Y después ya sí que a la tarde no sé lo que haremos porque yo esta noche vuelvo a trabajar de noche. Así que tampoco quiero hacer las cosas y cansarme mucho porque esta noche me vuelvo a tocar de noche. Pero no, ya iremos viendo lo que hacemos y se lo grabaré para que lo vayan viendo con nosotros. Chicos, hemos venido ahora a sacarme un par de fotos para el Instagram, la ropa de hoy, que ahora se las enseñaré. Y hemos venido aquí a un parquecito, que nunca he venido, la verdad, aquí a sacar fotos. Sí, por ahí detrás está Tito subiendo su foto del día a Instagram. Y yo me adelanté un poco. Mira, estas son las vistas para que lo vean. Ahí al fondo se ve el auditorio. Ese es el auditorio, la playa de fondo. Sí, ya está oscureciendo bastante. Y ahora nos toca ir, después cuando terminamos de hacer la foto, nos toca ir a hacer la compra. Aquí al Mercadona que está cerca. Y nada, después es poco más porque yo tengo que ir a trabajar ahora, bueno, dentro de las 10 de la noche. Van a ser las 8 ya. Así que no me queda mucho de tiempo libre. Pero bueno, a hacer la compra y poco más y al trabajo. Sí. Vamos a sacar la foto. Y ya'. Ahí vamos a sacar la foto. Aquí hasta el close. ¡Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!